a las fiestas patronales lo más castizo que hay en españa las fiestas de la comunidad de madrid olé y olé con el mono colócate bien las gafas estamos en las fiestas de chamberí por lo más serio que hay por aquí por esta zona y respeto no me hagas pasar vergüenza y la gente viene con unos estereotipos muy marcados mucho caché con mucho criterio lo que tienen los madrileños tú lo flipas que movida molamazo vaya tela nuestro dialecto nosotros nos desenvolvemos así lingüísticamente hablando vamos a aparcar por aquí para que vean lo que lo que se cueza aquí en la verbena de la paloma pleno septiembre tú fiesto naco aquí en madrid fiestas patronales a moda de moro pues ya estamos aquí en todo el meollo no me gusta venir a las fiestas de mi localidad aquí en madrid las más genuinas qué pensabas que nos íbamos a bajar o algo joder las fiestas son aquí en el coche se tomó toda la vida o no para hoyo de copa en la puerta alzara en mis tiempos mozos aparcaba el coche ahí en la puerta alzara menudo músico componía para no gastar que pretendía que entramos a los garitos y la como está por ahí la juventud a gastar por cierto mono se te ha ido la olla colega pero pero qué pollas más colocado aquí estás confundido de rótulo a la novia más sexy pero si nos hemos ido a las fiestas patronales aquí del barrio chamberí que cojones a la novia más sexy tú estás gilipollas lo que para una cosa que le encargo macho el puto mono no se entera de la misa a la mitad mira presta atención monucho presta atención te voy a enseñar a ver cómo se hace un primer acercamiento a las féminas y esa jaca se asusta esta manera es cuánto daño ha hecho la globalización más cuánto daño ha hecho la globalización no hay nada más que foráneas en las fiestas de aquí de mi comunidad con la vitola con el buen rollo que tenemos aquí los madrileños no te llegan los datos ahí ven que te lo formateo todo tomate algo monucho no te quedes con esa sensación agridulce de que no nos hemos bajado del coche y aquí tenemos de todo menos yo que no puedo beber porque voy al volante a tomate algo tonto hombre a los coños una copita para el mono joder te lo aderezo con un poquito de alcohol idiota claro tonto venga y para darle un poquito de sabor un poquito de sabor a la vida ahí te la quedas tú desconocés esa faceta mía porque es una una faceta muy íntima pero yo siempre me he dedicado a tiempo parcial lo que viene siendo hacer reformas te preguntarás qué tipo de reformas reformas en chichis te dejo un chichi para entrar a vivir te lo alicato te pongo parqué le doy estuco en el instituto me llamaban semenap menuda vitola te dan a un tío de 18 años que le llame semenap luego cuando pasé ya a los estudios superiores me empezaron a llamar espermán no te digo nada se me ponía una tiparraca a menos de dos metros y la hacía la digestión con la mano sí ríete tú ríete en cualquiera de los casos monucho resulta más que evidente que no está siendo el día más divertido de tu vida me gustaría ver la mierda de fiestas que tenéis allí en tu comarca así fiestas con animalitos o con hojas lástima no saber apreciar lo que te está las bendiciones que te está trayendo el señor estando aquí en la comunidad de madrid mira me tomaba hasta la molestia de prepararte un juego para que no te aburras se trata de en principio tienes que localizar unos globos que he señalizado cerca de tu y alrededor de tu entorno y te voy a dar la oportunidad de que pinches tres de ellos es como una especie de gincana mono vale en uno de los globos hay un euro si explotas el globo correcto pues te lo llevas tienes tres intentos y hay cuatro globos muy negado tienes que ser para no para no cazar el premio en la pieza cuál elige ese es el de ahí arriba en la vale a ver a falla o mono venga que todavía te quedan dos intentos y hay tres globos cuál elige mono qué emoción es tanto repirante el juego joder el caza euros se llama este en agredo y bueno mono te quedan dos globos amigos venga cuál pinchamos este vamos con él venga mono que te llevas el euro el euro joder qué fiestón aquí en chamberí en las fiestas patronales el euro el euro el euro joder mono macho qué desgraciado eres qué mala suerte tiene joder venga te dejo explotar te dejo explotar el último globo joder macho ya si no te lo llevas ya con 4 de 4 en intentos ya que no sé qué más quieres ooooh jajaja pensabas que iba a meter un euro en un globo o sea estamos pidiendo dinero a caritas para llegar a fin de mes y me voy a gastar un euro en las fiestas para el mono a la coño jajaja 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 se lo cree todo el mono ay de madrid al cielo jajaja al mono buscando el euro todavía jajaja jajaja me descojono jajaja 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 no pienstone viva madrid, viva España